Todo lo que tiene que ver con los dirigentes sindicales, que actúan como casistes, ¿qué tenemos que hacer también? Aplicar el método democrático, que los trabajadores elijan con libertad a sus representantes. Eso no sucede en nuestro país, porque desde el poder se protege a líderes sindicales. Lo que tenemos que hacer es garantizar que haya democracia interior de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, que no hay gerencia del gobierno, que no se proteja a estos dirigentes. Es evidente que si está el Bester Gordillo nominando, es porque tiene la protección del gobierno de Calderón. Así sucedió, había un dirigente magisterial, con jitubados, salidas de su lado, le abrieron el camino a la maestra de Bester, y ahora se mantiene porque tiene el respaldo del gobierno. Bester tiene mucho poder porque le ayudó en el fraude electoral. Y a cambio Calderón le entregó la Lotería Nacional del Issste y la Secretaría de Educación Pública, que dice que eso es lo más grave, que no sé si ustedes sepan, a lo mejor no lo saben todos, pero el tierno del Bester Gordillo es el subsecretario de Educación Básica de la SED. A ver, que levanten la mano los que no lo sabían, para tener una idea, bájenla, que levanten la mano los que no lo sabían. Miren, la mitad, para que vean cómo los tienen. Pues sí, el gobierno del Bester Gordillo es el subsecretario de Educación Básica. ¿Y qué es la educación básica? Que es prácticamente todo. Es para escolar, primaria, secundaria. Que está de secretario de Educación, pues, claro, florero, rayador, no. Porque es la señora el Bester, la que domina. Todo esto por las relaciones de complicidad. Cuando esto se termine, no van a ver estos casi casos. Gracias. Gracias. Gracias.